A cuatro días de concluir, la actual administración estatal y el secretario de Fomento Turístico, Saúl Ancona Salazar, presentó un balance en materia de turismo de convenciones. Informó que en 2018 de enero a septiembre se registraron 214 eventos de este tipo, dejando una derrama económica de 710 millones de pesos. Sin embargo, de octubre a diciembre de este año se esperan 21 eventos más para concluir este 2018, con 86.801 visitantes y una derrama económica de 952 millones de pesos. Asimismo, se informó que de abril a septiembre de este año el Centro Internacional de Congresos ha sido sede de 32 eventos y se espera que de 2019 a 2024 se realicen 96 eventos en este recinto, que son los que hasta el momento han sido confirmados. Al ofrecer el último balance del gobierno actual, se informó que de agosto de 2012 a septiembre de 2018 llegaron a Yucatán 9.8 millones de turistas, 78% nacionales y 22% internacionales. Asimismo, se reportó un crecimiento en ocupación hotelera del 9.2%. Con imágenes de Antonio Ordóñez Liliana Hernández, Notivision.